Ay, ¿dónde está? ¡Acá está! Hola, amiguitos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a hacer un novedadito, pero, 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 ¿ustedes han de decir no notan algo raro de mi pelo? Pregúntame. ¿Dotan algo? No de la ley de manos. Escribe en mi comentario Sí, es que esta parte tengo corto y esta parte tengo largo. Y han de decir, ¿por qué vale esto? ¿Por qué tienes que decir eso? Les voy a explicar. Les voy a explicar. Es que yo me acuerdo que esta parte, yo me dijeron hace un rato y me la corté. Y si ven que esta está más larga y esta chiquita, porque me corté y eso pasó. Pero bueno. Vamos hoy día a... Vamos a hacer un novedadito de... ¿Qué pasó con mis amigas? Bueno, este videito no les quise hacer, porque ya no sabía el video de lo que hacemos mis ex amigos o mis amigas. porque todavía no me han pedido perdón nada. Sí, aquí la parte de acá, de ahí, esta partecita, no está blanco. No sé qué le pasa. A mí me viene. Sigue todavía, ¿verdad? Pero... ahí ya no hay. Todavía sigue. ¿Qué es por la luz? No sé. ¿Qué pasó con mis amigas? Ey, ahora les voy a explicar qué les pasa. ¿Ve? Ok. Ay. Me pegué. Ok. Ahí va. Ahí va en este. ¿Me ven? ¿Me ven? Les voy a contar. Ahora sí. Es que yo yo le dejé a mi amiga o ex amiga, no sé. Vamos a hacer un video. Me dijo, ok, vamos a hacer. Y yo sabía que era mi canal, no el canal de ella. Entonces, ella viene y y me y me viene y me dice ok, vamos a hacerlo, bien. Ya, le dije, vamos a hacer de patinar. Entonces, estamos ahí bien grabando todos, unos truquitos, todo, pero no lo quiso subir, lo borré. No me gustó ese video. Entonces, viene y y viene otra amiga, ¿se acuerdan de Gabriela? Ya, Gabriela llegó como a ella se fue y yo me puse como triste porque ella el día siguiente se iba a loja, era viernes. Sí, ese a ver, no. a ver, el jueves, no, si al viernes, si al viernes, era sobre que estamos ahí, Gabriela se fue porque el sábado, si no, si no, ayer se iba a loja. Entonces, espérame un rato que me voy a coer el pelo. Ok, entonces, viene, llega, llega a la NAC con los patines y yo digo, oye, oye, Gabriela, ¿por qué te fuiste? ha sido la NAC y le dicen, ah, antes que ella llegue, yo le digo a la NAC y le digo, a la NAC este, si ve, se fue y no, no, no me va a despedir de ella porque sé que yo me iba a despedir de ella. ¿Por qué? Porque ella es mi amiga. Ella recién tenía poco tiempo. poco tiempo, pero un poquito. Ya, ahora sí. ¿En qué me quedé? Ah, ya. Le dije que se iba a ir y que, o sea, ella es una amiga recién, tiene poco tiempo aquí. Tiene, ella es más o menos como un mes. Un mes y medio. o medio mes, no me acuerdo. Recién era que me conocí, por una ciudad, no, no, no. Me dijo que ella iba a venir por vacaciones. Y yo dije, vacaciones, y ya pasaron de vacaciones. Me dijo, no, es que vine por vacaciones. y me quedé como que raro. No entiendo si ya pasaron bien las vacaciones, ya pasaron mucho. Ok, la voy a creer. Le creí y al rato, y al rato viene y me dice, así de nada, me dice, vale, y me dice, oiga, hola, hola, así de nada, yo hola, hola, así, así que me alegra, y me alegra, sí, porque ella vino. Ya, entonces viene y y él me dice, oiga, sí, vale, que soy Kate, y ok, yo hago así a veces, y así, ya, entonces ella y le digo, oiga, sí, ¿por qué te fuiste hacia la nada? Y me dice, no, es que fui a ver las patinas y viene, regresa y todo. Después, ella me dice, y ella me dice, oiga, 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 vamos a patinar, oiga, se nos olvidó todo. Y mi mamá me llama, después pasaron como un día, y estamos patinando, y mi mamá me llama y me dice, vale, ella me come con mi abuela y mi mamá, y yo le digo, ya voy mamá, que yo ya había comido, y me dijo, ay, 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 y me dice, entonces anda a verme la comida, y yo le digo, ya voy mamá, entonces, yo, yo porque, no fui, para que yo me quede aquí, para que yo, me, me hagan esto, y yo le digo, o sea, fui, por gusto, fui por gusto, porque, no, porque me quedé, me quedé por gusto, porque tenía que irme, a verle la comida a mi mamá, y yo ya voy, y me dice, ya, hasta qué hora, ya, sabes que ya es sábado, no es viernes, y, 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 que mañana vamos a ir, si, mañana vamos, pero, ok, este, ¿qué me quedé? a ver, ay, me toca el pie, ah, ya, entonces, este día, yo, voy, pasaron, diez minutos, los cinco, vamos a ir, no me acuerdo, ya, voy, mi mamá me dice, ya, me voy, es verdad que ahí, tenía los patinos para, así, no me lo van a usar, ya, ya, mamá, ya voy, y yo estoy para acabar, ya voy, y yo ya para acabar el video, y, y, me dice, ok, ya, hasta, yo, ya, anda, anda a las últimas tomas, y ya, fui a hacer las últimas tomas, sin falta, vamos, ¿qué es eso? sí, mi TikTok, es de ellas dos, solo de ellas dos, solo me dijeron, a mí, mi Instagram, o sea, yo digo, Instagram, Facebook, TikTok, esas tres cosas, y YouTube, esas tres, esas cuatro cosas, y en más o menos, una sola cosa, o sea, les faltan de cosas, TikTok, Facebook, y YouTube, esencialmente en TikTok, de las dos, Instagram, gracias a Dios, que no me dijeron Facebook, y esencialmente, a las dos, a las dos, a las dos, a las dos, en TikTok, y en Instagram, y Avalesca también, pero en TikTok, solo a las dos, ellas dos se tienen, pero yo se tengo también, o sea, mira, y si yo estás viendo, mira que sí tengo TikTok, mira, y dice, ay no, Avalesca no, porque ella no tiene, o sea, no, y Avalesca no, porque ella no tiene, o sea, ella sabe, si yo estoy en el canal de ella, yo, le digo, a mí no más, siganme en TikTok, porque a nadie ya no tiene, me gustaría, no, y dice, sigan nosotros, porque, Avalesca ya no tiene, y me prende mi cara, lo digo, y dice, chao, 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 yo nos vamos, chao, y ellas, ellas dos solo salieron en la despedida, y saben que en mi despedida, salgo, salgo yo, y Pablo, o sea, yo les dije, oigan, ¿por qué hacen esto? ¿por qué ustedes, terminan el video, porque es mi canal? Ah, eso no les dije, digo, ok amiguitos, ya, nos podríamos por el canal de Avalesca, porque ya, no va a vender Avalesca, o sea, me dolió, el alma, de ver ese video, y ver lo que dijo, y, yo no sé, que por qué le dicen eso, que es un poderoso, entonces, así la voy a decir, si ella está en su canal, le voy a decir, uy, oigan amiguitos, oigan amiguitos, yo ya me empoderé del canal de Avalesca, no le gustaría eso, bueno, ya, entonces viene, y todo lo pasado, termina, yo digo, al final del video, yo les digo, yo no voy a subir este video, no, no, no me acuerdo, no, eso no les dije, yo, en mi mente, yo dije, yo ya no voy a subir este video, yo lo dije en mi mente, yo no lo voy a subir, lo, yo, dije en mi mente, voy a, no lo voy a subir, lo voy a borrar, y, les dije en mi mente, antes de lo que, le dije a mi papá y a mi mamá, le dijeron que si la próxima, le enseñé, yo vaya a la, le enseñé a mi mamá, y a mi mamá, que si puede ser así, que ya ni me meta con ellos, y en ahí, tengo, a ver, los niños 16, 17, 18, 19, 19, cuatro años, tengo con Anaí, ella, con Gabriel, los matrimon, un, 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 un mes y medio, o sea, pero, ok, ya, y después yo, en mi mente, yo dije eso, y, y después, ella se va con mi tablet, con Paula, se va, a la otra camisa, déjenme ver si me voy a enfocar, ya, a ver, se fueron a la parte, de por allá, por esa casa azul, por allá, por esa casa azul, de por allá, de esa casa que tiene a dos piso, ayer me metí, me metí con Paula, y yo dije, y yo me quedé ahí, esperando, a ver si me vienen a decir algo, ¿sabes qué me dijeron? nada, algo, nada, me dijeron nada, o sea, yo me vine, estamos enseñando un baile, que estamos planeando, venimos, vengo yo, acá, vienen las dos más, y las presidencias, valesca, 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 y yo, yo no voy a ganar las bolas, y yo me saco los patines, me ponen todo, y cojo, las cosas para, para ir a comprar, las comí de mi mamá, y ella estuvo bien sin él, llego, y me dice, y me abrieron beber, y dice, anda, déjale la tabla ahí, no sé qué dijeron, pero Paula me dijo que, no sé si mentira, la verdad, no sé, dijo, anda, déjale la tabla, porque si no, se va a ponerla con nosotros, y estaba hablado con él, dice, eso Paula, eso me deja a mí, no las miedas, eso me dice, va Gabriela, me deja a ir tirada la tabla, así, entra, toma, o sea, miren, entra aquí, entra a la puerta, digamos, esta es mi tabla, esta es mi tabla, entra, cojo, y me la tiro aquí, ahí me la tiro, así como buena o se me la enverga, dígame, toma, así mi jimito, así, 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 y yo la veo como la tira, ya le iba a decir, oye Gabriela, ¿por qué me la tiras? así, pero ya se fue ella, por miedos, y se va, y yo la digo a mi mamá y a mi papá, ¿qué sabe lo que son ahí? ¿qué sabe lo que son? ¿qué sabe lo que son? fue a mi Instagram, me dice, mira, no me dijo ni perdón, nada, no me dijo, oye, vale, ¿sabes qué? perdóname, porque, por lo que te dice, nada, o sea, no me dijo, mira este video, y era, de que era, sobre, ah no, me dijo, sígueme, porque ya te estoy siguiendo, ¿ustedes piensan que yo la estoy siguiendo? no, 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 o sí, no me acuerdo, ya, si la estoy siguiendo, yo ya no la voy a seguir, así que, si quien no me sigue, yo no la sigo, si quien me sigue, yo la sigo, pero no, yo no la, yo ya no la voy a, no la voy a permitir, ¿el Gabriela no me dijo nada? perdón, nada, ninguna de las dos, y tenía fotos sobre ella, y yo no, ni le di like, ni le di corazón, yo fui de largo, nada, y, nada, dice, hasta hoy día no las he visto, hasta hoy día, no las he visto, ni su pie, ni su mano, ni su nada, me va a pedir a la chica, y yo dije, que ella se fue, ya, 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 Después, yo me puse a un neca a llorar. Bueno, no llore, solo están saliendo las lágrimas, pero yo no llore. Entonces viene, porque yo quería llorar porque eran mis dos mejores amigos. Eran, eran en el pasado. Entonces, y me puse a llorar, entonces me dice, ¿por qué llora? No digo nada, Polito. Entonces, si Anaí tú ves esto, desperté todo lo que yo te hice. Ay, me digas, ay, no, vale, es que esto ni yo dije nada. Ya. Ok. Ok, amiguitos, bueno, hasta aquí fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gustar, gustado. Déjenme like, suscríbanse a mi canal, comenten, comenten, compártanlo porque ya seamos 40 amiguitos en este canal. Y ya saben, no estoy viendo ninguna, ninguna, nada, 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 nada de mi canal. Solo subo y yo me voy. Vamos, vamos, adiós. Adiós, canal. Chao. No, porque yo les prometí, no me acuerdo. Ah, escriben lo que me dan si quieren estos dos videos. Uno, reaccionando a J.D. Pantoja, cosita rica. Y dos, comenten si quieren que les cuente las cosas que me han pasado de terror. Comenten en, en la, en la, en la cajita de descripción. Cajita, nada. Comenten en el comentario, allá. Ay, me siento yo de ganay. Comenten, comenten esos dos y si escriben los dos, mucho tiempo. Y sigamos este canal a 7 likes. Lo hago en este momento, ¿ok? Los amo. Adiós. Suscríbanse. Ah, cierto. Seganme en mis redes sociales. Instagram, este como, parezcanayburgos, no está carpio, acuse. Facebook, ahí está Ani Burkos Carpios. Twitter, no tengo ni Snapchat. TikTok, como anay2705. Vayan a seguirme, síganme y yo los sigo. Adiós, amiguitos. ¡Los amo!